Bueno, entonces vamos a seguir, dijimos que podría ser madera, Sergio dijo que podría ser madera, que es algo quemado, que sirve para pintar y también, a ver, usamos un sinónimo de madera, a ver, un sinónimo de madera, un palo, a ver, un sinónimo de madera, un palo, tabla, 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 un sinónimo de tabla, palo, palo, pierna, ¿podría ser? Me hizo una pregunta, la de arriba, ¿cuál era? Es que fui al baño, la segunda, dice que Sina descubrió algo quemado, algo quemado, tiene que sustituir la palabra algo, de esa oración, de la segunda oración, mire pues está en la oración, dice, Sina descubrió algo quemado, que llevaba entre una piel, y dijo que era para que dibujáramos, ¿qué cree usted que era esa vez, que era algo? Mis, una viga. ¿Qué mala? Una viga. Una, ¿qué es, Catherine, más fuerte? Viga. Miren, pues, José Pablo, gracias, Catherine, muy bien. Una viga, dice, gracias. Pero, sí, podría ser una viga, pero también estaba, me dice, Sergio me dijo que era un palo, una madera, perdón, era madera quemada, o podría ser un palo quemado también, que utilizaban para hacer sus dibujos y armarlos en la pared. Y es la página 96, ¿verdad? Sí, la página 96. Ahora sí, también tenemos la última oración. Me va a hacer el favor de leerlo... Aarón. Vamos, Aarón. Vamos, Aarón. A ver, Aarón. ¿En qué lugar no? ¿En la última oración? La última. Descubrí el dibujo de una cosa que tenía en el hombro, como guerrera de los pigmentos. A ver, Aarón. ¡Fuerte! Fuerte. Descubrí el dibujo de una cosa que tenía en el hombro, como guerrera de los pigmentos. A ver, Aarón, no lo escucho. Pero si yo se hable... Dice... Muy bien, no va a tocar medio natural, así que nos quedamos en esta clase de una vez. Descubrí el dibujo de una cosa que tenía en el hombro, como guerrera de los pigmentos. Muy bien, gracias, Sergio y Aarón. A ver, Sebastián. ¿O qué podemos... o qué palabra podemos utilizar para cambiar cosas? Una herramienta, mi. Una herramienta. Dice que... voy a volver a leer. Descubrí el dibujo de una cosa que tenía en el hombro. Sí, la cosa era una flor. ¿Qué era lo que se había dibujado aquí? Mariposa. Una flor. Mariposa. Era una mariposa. Pero, ¿qué era? O sea, ¿cómo le llamamos a eso? ¿Qué es eso acá? Era una tatuaje. 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 Bien, es un tatuaje o una insignia. ¿Podrían utilizar cualquiera de esas dos palabras? O podía ser también. Porque la mariposa era símbolo de qué? Guerrera de los pigmentos. Eh, guerrera de los pigmentos. Guerrera de los pigmentos. Entonces, ¿qué es eso? Muy bien. Excelente. Bien, vamos a... Ayer, en el libro, en el libro, en el libro, está como de color. Quiero decirte a Liz, que me lo lea, por favor. Y no se le entiende. Se le entiende. Ah, je... ¡No! Dios mío, Dios mío, que te suplicamos, señora amada. Dios mío, de una manera especial en cada vida, en cada corazón. Dios mío, ahí donde está, señora amada. Dios mío, ahí donde está, padre. Ahí donde está, mi Dios. Tieno que, señora amada, por esa necesidad, por ese dolor, por esa enfermedad. En la página 92 En el cuadrito que dice Hace un vuelo Es la página 96 Vives en las cavernas El mundo es aún nuevo Y hay muchas cosas por descubrir En los próximos días Busca información sobre La prehistoria y los lugares Que recorrieron En los Que los habitaron Los humanos ¿Linsy qué página están leyendo? ¿Les dan amigo la 92? No, es la 96 ¿Qué es la 96? Sí, la 96 Le dicen 92 No importa, busque la página 96 Ya mismo Ok, ahora sí Es el último cuadrito que le aparece Al final de la hoja Donde dice A través de las palabras Sí Ahí A través de las palabras No solo se pueden transmitir Información sobre Sucesos Sus cosas Y personas Sino también Sobre el estado De ánimo Tanto si te Si sientes triste Como alegre Cansado O con mucho En tu social Tus palabras Revelarán Cómo te encuentras En tu interior Muy bien Entonces Tenemos Las palabras Como estamos hablando De hablo Y comunico Pues tenemos que utilizar Palabras Para expresar También cuando Tenemos algún estado De ánimo Tenemos que Decirlo con las palabras Correctas Para que Las personas Pues Para que ellos Comprendan Que es en lo que En lo que Realidad tenemos Nosotros Y ellos Pueden entender O cuando Queremos comunicar Alguna Cuando nos piden Alguna dirección Y No sé si ustedes Han visto Pero hay personas Que dicen A la par de un lado Pero nosotros No sabemos Que Que El Es ese Entonces Por eso Tenemos que Comunicarnos Utilizando Las palabras Correctas O si no sabemos Pues podemos Utilizar sinónimos Para que las personas Nos puedan comprender Si nosotros Estamos tristes Pues se nos va a notar En el rostro Pero a veces Hay personas Que no pueden Expresarse Y ponen El rostro Como cuando Están enojadas Al igual Como cuando Están tristes Miren Aquí está el dibujo De mi hermana Entonces ponen El mismo El mismo Semblante Si Entonces Vamos Ellos Pues Eh No sabemos Que es lo que Nos está Indicando Si ¿Qué más Es hora De que Empezamos Naturales Si Solo le voy a Indicar Que vamos a Sí Bueno Ahora como Ya sabemos Cómo Comunicarnos Voy a Indicar Lo que Vamos a Realizar En la Siguiente Clase De Comunicación Y Lenguaje En la Siguiente Clase De Comunicación Y Lenguaje Vamos A ver Lo que Son Los Textos Narrativos Perdón Ahí entra El cuento La leyenda La fábula También Los mitos Pueden Entrar Ahí Ustedes Van A elegir Uno De Esos Tres Que Yo Me Voy A Vestir Como La Llorona Y A Ustedes Les Voy A Contar La Leyenda Si Si Me Comprendieron Ahí Ok Entonces Viene Marcela Y Marcela Puede Elegir El Cuento De Que No Vaya A Ser Muy Largo Puede Ser El Cuento De La Cenicienta Entonces Ella Se Va A Vestir De Cenicienta Pero No Me Vayan A Buscar Por Ese Cuento Pueden Buscar Más Cuentos Una Leyenda O Una Fábula Todos Tienen Que Presentarse Así Yo También Voy A Venir Vestida De Alguna Leyenda O De Un Cuento Que Yo Vaya De De Que Entonces Para La Siguiente Clase Todos Tienen Que Presentarse Con Su Playera Siempre Solo Podría Ser De Aquí Para Solo La Cabeza O Algo Que Que Tenemos Que Presentar Nuestro Uniforme Entonces Vamos A Se Van A Buscar Un Su Disfraz Para Poder Contarnos Nuestra Nuestros Textos Narrativos Esto Para La Próxima Clase De Comunicación Lengua Si Me Comprendieron Ahí ¿Qué Mientras Te Mientras Cuento Si Solo Me Pongo El Pelo Para Adelante ¿Te Manda? Cuento Si Solo Me Pongo El Pelo Para Adelante Pero Pueden Mastillarse Pueden Lector ¿Te O qué? Las Leyendas A veces Del Donde Pueden Mastillarse O Pueden Poner Sí Ya Son Las Diez ¿Te Manda José Pablo Ya Son Las Diez Podemos Descantar Les Voy A Que Alisten Las Cosas De Ciencias Naturales A Las Diez Y Media A Las Diez Y Diez Y Diez Y Diez Diez Y Denos Más ¿Qué? Tienes Más Pero Nos Deja Entrada No Marce Tampoco No 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 Vamos a Hacer A Tomar Agüita Vayan A Estirarse Y Al baño También Y regresamos En diez Minutos Bueno Ya En menos Nos Vemos Adiós Minutos No Cierren La Llamada Por favor Me Puedes Poner Tienes Tienes